Al parecer a nosotros los tipos de Laboratorio Network nos encanta ponernos retos estúpidos para terminar como idiotas frente a la cámara Y esta no es la excepción, si, este es un reto totalmente estúpido Porque de ahora en adelante todos y cada uno de los miembros de Laboratorio Network, o al menos los que estamos aquí en la casa Vamos a hacer este tipo de stand-ups, por así decirlo, aunque ni siquiera estemos parados En el cual vamos a hablar de un tema seleccionado cada semana Como podrán haberse dado cuenta, Cóndor empezó ya esta semana con un video de hace dos días creo que subió El tema de la semana es discriminación, por alguna extraña y rara razón que no entiendo Discriminación es un acto de separación de una persona o un grupo de personas a partir de criterios determinados Eso es lo que dice San Wikipedia La discriminación puede ser muy diferente en muchos sentidos Por ejemplo, cuando ves un requetonero caminando en la calle, lo primero que haces automáticamente como si tu cuerpo estuviera preparado para ello Es guardar tu celular y todas esas pertenencias que podría llegarte a robar Cuando lo que en realidad está pasando es que el tipo solo va a la tiendita a comprar unos chetos o algo por el estilo Que comen reguetoneros, no sé qué... Coman esos tipos Creo que ese comentario se puede tomar como discriminación Pero aceptémoslo, los mexicanos nos encanta burlarnos de todo tipo de cosas Ya que en lo personal yo opino que el reguetón es una música totalmente horrible y desagradable Ah, eso fue discriminación Sí, ya sé, ese comentario también estuvo un poco fuera de lugar Pero aceptémoslo, los mexicanos tenemos esta cosa bonita dentro de nosotros Que cuando vamos a un bar, a un antro, a una fiesta Y estamos totalmente borrachos y ponen reguetón o salsa o cualquier tipo de música horrenda Nos ponemos a bailar como si nos encantara realmente esa música Y sé que estarás pensando, este güey seguramente va a las fiestas y a los antros Y cuando está bien pedo se pone a bailar reguetón Y sí, posiblemente sea así, pero eso no significa que me guste hasta cierto punto Ya sea por ese sonido tan pegajoso y molesto que escuchas en tus oídos cuando estás en un antro bailando súper borracho O porque algunas mujeres se ponen a bailar de una manera que nosotros los hombres hace que nos quedemos con una cara de Sí, el perreo es un baile demasiado desagradable o demasiado sexy depende del punto en el que lo veas Ya que una mujer puede moverse tan pero tan bien a una manera totalmente desagradable y que digas Güey, no mames Y no tengo nada en contra de los reguetoneros Digo, incluso me caen chido, tengo un primo que es reguetonero y es una muy muy buena persona Obviamente no tengo un primo reguetonero Afortunadamente mi tía lo abortó antes de que naciera Ese fue otro comentario totalmente fuera de lugar y que no debí haber dicho Pero así como el reguetón hay otra música totalmente desagradable y no debemos juzgar a las personas por ese tipo de música totalmente horrible Otra cosa que no entiendo de los reguetoneros es por qué usan esos pantalones con estampitas de perre el ornitorrinco o algún dibujo que esté de moda Digo, supongo que ellos piensan que se ven muy bien pero lo que en realidad parecen son payasos de circo con esos pantalones No, un payaso de circo no usa pantalones tan ridículos como los que usan ellos Pero estoy discriminando a este tipo de personas que escuchan esta música y usan esos pantalones A lo que voy es que puede haber modas demasiado raras o demasiado extravagantes por así decirlo Pero eso no significa que debamos discriminarlos o hacerles fuchi en la calle o algo por el estilo Así que la próxima vez que vean un reguetonero en la calle vayan a saludarlo, denle un abrazo Tal vez estuvo un día pesado, yo qué sé Porque así como nosotros vemos mal a los reguetoneros Tal vez ellos piensen que nuestra moda es totalmente estúpida con los lentes así de grandes y los cortes de cabello rapados de un lado Neta no hagan eso, se ven mal Pero ya me quejé demasiado de todo este tipo de cosas así que aquí se termina este pedo Aparte de que no tengo un guión hecho y no sé ni qué decir Si les gustó, qué chido por ustedes, yo realmente estoy odiando este pedo Pero bueno, no me queda de otra Esperen próximamente los videos de Máscara Martini Define Y si les está gustando este pedo de los stand-ups que estamos haciendo Pues comentenlo aquí abajo y díganlo y todo eso En fin, yo soy Jake Mech y si les gustó este pedo nos vemos la próxima semana Con un tema totalmente estúpido aquí en Laboratorio Notework Y así, cuídense y guray Ya imagino en los comentarios, antes eran chill, laboratorio, ¿por qué no regresa Daz? Yo también extraño a Daz También vergas Daz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!